No, porque la intenté en el libro. No, espera, espera, espera. Hola, hola, hola a todos. Ya vamos a comenzar en unos minutos esta super sesión para el Día del Padre. Vamos a comenzar en unos minutos esta super sesión para el Día del Padre. Bienvenidos. Hoy, más que todo, queremos que sepan que como Unilever estamos siempre de la mano con todos ustedes. Siempre acompañándonos, siempre que estemos seguros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y bueno, quiero que sepan que siempre estamos muy unidos todos de parte de la compañía. Yo, como chef de Unilever Food Solutions y de parte de Unilever, quiero agradecerles por todos los que están conectados ahorita y los que van a ver el video. Recuerden que el video de hoy y la receta que vamos a hacer hoy son unos deliciosos nachos o burritos. Vamos a hacer esas dos recetas con una bebida, un frozen de té listo. Y recuerden que vamos a estar calificando esa mejor receta, que no se les olvide mandar sus fotos sobre esta receta para esa ancheta super espectacular que vamos a tener. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo vamos? Ya se están conectando. Vamos a darle una esperita, unos 30 segunditos más para que se conecten más personas. Y vamos a comenzar con este super live de toda esta receta que le va a encantar. Y pueden hacerlas de diferentes maneras, ¿vale? Yo por aquí voy a ir acomodando unas cositas. Y les voy a ir mostrando un poco los ingredientes que vamos a necesitar para el día de hoy. Entonces, como saben todos, recibimos un mail donde tenemos todos esos ingredientes. Vamos a rectificarlo un poco. Vamos a hacer entonces, para los nachos, ¿qué necesitamos? Tenemos por acá guiso casero fruco. Yo les dije que podíamos utilizar un guiso casero o guiso ranchero. Vamos a utilizar un poco de caldo de gallina en cubos o en sobre. Dos unidades o un sobre que la vamos a utilizar para cocinar la pechuga. Tenemos por acá tomate y cebolla. Y un poco de cilantro para hacer nuestro pico de gallo. Un poco de maíz. Dulce de lata. Tenemos un frijol refrito. Esto es un frijol que ya pueden encontrar comercialmente en las cadenas para no estar estresándonos con un frijol refrito. Nuestro delicioso queso cheddar Hellmann's, que es semilíquido. A los que nos encanta el picante tenemos unos jalapeños. Y yo adicional, si tienen un picante en su casa, el que les guste. Yo por acá tenía un chile morita. Un chile morita delicioso que he romado y también lo tenía. Entonces lo voy a utilizar. Queso crema, que es donde vamos a hacer nuestro sour cream. Si encontraron sour cream no hay problema. Aquí yo les voy a enseñar a hacer el sour cream desde queso crema. Es muy, muy, muy sencillo. Obviamente la pechuga, que es un poco más demorado. Tenemos por acá lechuga batavia, que es esa lechuga clásica que todos tenemos. No les puse aguacate, pero si quieren, un aguacatico para un delicioso guacamole pisadito sencillo. Nuestras tortillas, que es importante. Tienen unas tortillas bien grandes, que fue lo que les dije. Para los burritos es importante siempre tener tortillas de estos tamaños bien grandes. ¿Ok? Y vamos a utilizar para los nachos, pueden utilizar, yo tengo estos nachos que son redondos, pero pueden también ser los que son triangulares. Lo importante es que sean sin sabor, que sean naturales, que no tengan sabor. ¿Ok? Entonces, lo primero, vamos a ir alistando nuestro misamplas. Bueno, por acá tengo un arrocito, que les dije que tuviésemos un arroz preparado, ya que por acá tengo un arroz preparado. ¿Listo? Una tacita de arroz. Y manos a la obra. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Y vamos a ir por pasos. Lo primero que vamos a hacer es la pechuga cocinarla, que es lo que más se demora mientras hacemos las otras cocciones. Si se dan cuenta, yo tengo una pechuga aquí entera, totalmente entera la pechuga. Lo que voy a hacer es que, para que se cocine más rápido, la voy a cortar a la mitad. ¿Listo? La voy a cortar a la mitad y le voy a hacer una pequeña incisión en la mitad. Acá, en cada mitad, le voy a hacer una pequeña incisión a la mitad para que se cocine más rápido. Esto es una pechuga que vamos a desmechar. ¿Con qué vamos a cocinar esta pechuga? Para eso tenemos nuestros calditos de gallina. Entonces, por acá tengo una olla con agua hirviendo. ¿Listo? Ya con agua hirviendo. Y voy a diluir acá mis caldos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que le dé todo ese sabor también a esa pechuga. Ahora, recordemos que la pechuga es un corte o es una pieza más bien de la parte del pollo, la gallina, que cae de sabor porque no tiene hueso. Entonces, lo que tiene es un cartílago. Entonces, por eso necesitamos potencializar ese sabor con nuestro caldo de gallina. Eso es clave ahí. ¿Ok? Lo que se le quede pegadito en las manos lo pueden juntar acá en la pechuguita. Y yo voy a llevar mis pechugas entonces a cocinar acá. Vamos a limpiar. Yo voy a lavarme las manos. Nuevamente. Ya las tenía limpiecitas. Vamos a cocinar esas pechugas. Y adicional ahí, yo voy a limpiar la cebolla. ¿Sí? Voy a limpiar esta cebolla. Yo le voy a adicionar estas partecitas de limpieza de la cebolla. Para poderla cortar bien, se las voy a agregar acá al pollito que se cocine y que me suelte todo ese sabor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es nuestro pico de gallo. Muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Y es súper clave, un ingrediente súper clave para la preparación. El pico de gallo no es más que un picadillo de cebolla con tomate. Pero es importante saberlo hacer de la manera correcta. Entonces, tengo por aquí una tacita donde voy a ir adicionando. Lo primero que vamos a hacer es cortar esa cebolla en cubos. Si me enfocan ahí bien la cámara van a ver. Entonces, voy a ir cortando en cubos la cebolla. Este es un corte que se llama doble cincelado. ¿Listo? No sé si me cruzo un poco de la cámara para que lo vean bien. Entonces, aquí hago dos cortes. Cortes. Y luego, comienzo a sacar unos cubos. ¿Ok? Saco unos cubitos. Buena cebolla, la que ustedes quieran. Esto que me sobró, lo adiciono acá. A la cocción de la pechuga también. Todo es aprovechable. ¿Listo? Todo es aprovechable. Yo, mientras, voy a utilizar un bowl donde voy a ir adicionando mis cubitos de cebolla. ¿Ok? Certificamos acá. No tenía nada listo porque lo que quería era que aprendiéramos desde cero. Todo este procedimiento. Voy a agregar toda una cebolla completa. ¿Listo? La cebolla que es una cebolla mediana. O pequeña. Aquí estamos haciendo un plato que nos alcanzaría para unas cuatro personas. Perfectamente. Importante. Estos platos son supremamente fáciles de hacer. Para compartir en familia. Para este día del padre delicioso. ¿Listo? Para compartir. Entonces, ya por acá tengo mis cubitos. Voy a ir separando. Por acá mis cubos. Si los ven aquí. Si les queda algún pedazo completo. Utilicen ahí la mano para separarlo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tengo mis cubos perfectos. Y ahora. Vamos. A picar el tomate. ¿Ok? Esta cebolla la pueden desangrar. ¿Cómo la desangraríamos? Lo que pueden hacer es. Agua fría. Como lo estoy haciendo en este momento. Agua fría. ¿Sí? Y ahí le puedo adicionar. Un poco. De vinagre. Esto es opcional. Una tapita de vinagre fruto. Opcional. Y la podemos desangrar. Si la queremos desangrar. Esto que nos ayuda. A que tenga un sabor más suave. De la cebolla. Eso es a gusto. A mí no es que me guste mucho. Pero hay personas que. Les gusta un poco el sabor de la cebolla. Un poco más suave. Por acá entonces. Ahora tengo mi tomate. ¿Qué corte vamos a hacer con el tomate? También cubos. Lo único que le voy a quitar es esa partecita del pedúnculo. Y la pulpa. Entonces corto la mitad. ¿Sí? Voy a hacer estos cortes. Y voy a retirar la pulpa con el cuchillo. ¿Veis? Con mucho cuidado. ¿Listo? Y con el dedo. Me ayudo a retirar lo que quede de pulpa. O también puedo. Introducir mi dedo. Y quitar solo la pulpa. De esta manera. Y me ayudo un poquito con el cuchillo. Esto es otra forma. De también retirar. ¿Listo? A mí me gusta un poco más con el cuchillo. Depende de ustedes como se sientan cómodos. Para retirar. Es supremamente sencillo y fácil. ¿Listo? Yo voy a ir disponiendo por acá mis tomates. Yo les pedí dos tomates. Para esta preparación. Depende. Si tienen unos tomates muy pequeños. Entonces pueden utilizar unos tres. Depende de lo que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces seguimos con nuestro proceso. Estos tomaticos los vamos a cortar en cubos. Bueno, no sé. Es la primera vez que hacemos este labio. Yo de parte mía por YouTube. No sé si hay preguntas. Si pueden hacer preguntas. Si tienen algunas preguntas. Pues las pueden hacer. Y si no pues. Si no se las contesto ahora. Se las contestaremos después. Sin ningún problema. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a cortar unos cubitos. De esta preparación. Voy a hacer unos cubos acá. Como pueden ver el corte. Son unos cubitos. Corto el tomate en tres. Y hago otros tres cortes. Entonces miren. Uno. Dos. Tres. Y hago otros tres. Uno. Dos. Tres. Listo. Y saco mis cubos. Voy sacando mis cubos. Parejos. Uno. Dos. Tres cortes. Hacia lo largo. O sea. A través. Ok. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Acá se me va un poco más por el tipo de tomate. Que era más alargado. Y bueno. La cocina es de disfrutar. De que ustedes se la gocen. Que vayan platicando en familia. Que vayan disfrutando. Ok. Mientras. Van cocinando. Miren que es supremamente sencillo. Estas preparaciones a mí me encantan porque. Esa sencillez une más. A todos. Miren este. Este corte. Miren ese corte. Súper chévere. Entonces. Vamos a hacer que ahora. Yo voy. Mi cebolla ya. La voy a colar. Listo. Ya más que suficiente. En el de sangre que estuvo. La devuelvo al bowl. Voy a devolver al bowl. Y. Voy a añadir. Mis. Cubitos de tomate. Añadir nuestros cubitos de tomate. Voy a buscar una cuchara. Para mezclar. Añadir nuestros cubitos de tomate. Entonces. Aquí comenzamos a mezclar. Listo. Estos cortecitos son un poco gruesos. Sí. Estos cubitos. Porque la idea. Es que el pico de gallo. Me dé el crunch. En la boca. Parece ese crocantico delicioso. En la boca. Por aquí. Limpiando un poco. En tabla. Siempre importante. En limpiarlo. Su puesto de trabajo. Ok. En el cuchillo. Siempre su puesto de trabajo. Donde esté trabajando. Siempre limpio. En todo. No solo en la cocina. Entonces. Voy a darme un poco las manos nuevamente. Bueno. ¿Qué le falta este pico de gallo? Importante. Si quieres. No quieres más atomatado. Pueden picarle otro tomate. Como quieran. ¿Sí? A mí me gusta así. Está perfecto. Y. Vamos a utilizar entonces. Ingredientes aquí. Cilantro. Cilantro que me va a dar frescura. Entonces. Yo por acá tengo unas ramitas de cilantro. Lavaditas. Voy a tomar solo las hojitas. Del cilantro. Ok. Solo estas hojitas del cilantro. No los tallitos. Y yo lo que voy a hacer es. Picarlos ahora. Ya les voy a mostrar. Este. Este. Este tipo de picado se llama chifonade. Que es donde yo envuelvo las hojitas. Y las. Y las corto. Me quedan como unas pilitas. Importante siempre que se consigan un cilantro así. Fresco. De hoja grande. Vayan a la plaza de mercado. Delicioso también. Que vayan y disfruten. Esas vidas. Cuando se pueda. ¿No? Ahorita estamos. En esta. Esta pandemia. Pero cuando puedan es importante volver. ¿Listo? Entonces miren que hago como una bolita. Miren que yo hago como un rollito. Voy como enrollando. Acá. Y comienzo a cortar. Comienzo a cortar. Importante siempre su cuchillo bien filoso. Es mejor tener un cuchillo filoso. Que un cuchillo sin filo. Es menos peligroso. No les dé miedo. Vamos adicionando. Y voy viendo que tanta es la cantidad. Miren. Ahí todavía me falta. Todavía me falta. Voy a adicionarle. Otros tallitos más. De cilantro. Cilantro le da una frescura en boca. Y un sabor increíble. Delicioso. Y miren que es tan sencillo. Y a veces como que. Vamos a un restaurante. Nos ponemos unos nachos. Deliciosos. Los disfrutamos. Y bueno. ¿Y pero cómo hicieron eso? Esa sencillez. Ahí está la clave. También. La frescura. Todo. ¿Listo? Por acá tengo. Mi cilantro. Perfecto. Todo que nada se me quede. Ok. Como pueden ver aquí ustedes. Entonces. Ingredientes ahorita. Para esto. Para mi pico de gallo. Tengo sal. Por acá. Voy a utilizar sal marina. A mí me encanta la sal marina. Si no sal normal. Miren. Voy a adicionar. Esto es una cucharadita. Dos pizcas grandes. Un poco de pimienta. La que gusten. Como les gusta a ustedes la pimienta. Estos son ingredientes que tenemos en nuestra casa. Y por lo general no se colocan en la receta. Porque van al gusto. Al que le guste la pimienta. Al que no. Y bueno. Aquí depende. De qué tanto. Qué tan picante les guste. O sea. Si ustedes quieren. Pueden hacer el pico de gallo así. A mí me encanta. Lo que le voy a echar. Y es. Ají fruco. Entonces. Voy a echarle un poco de ají. Estos al gusto. Si ustedes quieren. No hacen el pico de gallo picante. Voy a adicionar. De uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me encanta picante. Estas comidas. A mí me encantan. Que tengan. Su fuerza. Su punch. ¿Ok? Mezclo. Muy bien. Y aquí. Vamos a agregar el limón. Que les pedí. En los ingredientes. Entonces. Tengo un limón. Unos dos limoncitos por acá. Cuando tengan limón. Importante que lo. Masajen. ¿Listo? Le hagan presión así en la tablita. Le den un masajito. Hasta que lo sientan blandito. ¿Listo? Esto para qué? Para que suelten todos los jugos. Ojo. Eso se hace solo con el limón. Esto no lo pueden hacer con una naranja. Ah. Que la naranja está seca. No. No se hace con la naranja. Eso es solo con el limón. Pilas. ¿Listo? Entonces. Masajeamos. Este limón. Importante aquí. Cuando el limón criollo. Es ese limón pequeñito. Se corta a la mitad. Y con el exprimidor. Como esto es un limón Tahiti. Que es grande. Y esto aquí les quiero dar otro tip. Yo lo corto por al lado del centro. ¿Sí? Le hago un corte. Al lado del centro. Miren. No corto el centro. Al lado del centro. ¿Ok? Y. Del centro no lo utilizo. Este centro me amarga. Las preparaciones. Entonces. Esto a mí. No me sirve. ¿Listo? A mí me voy a dar acá. Listo. Corto. Con mucho cuidado. Ojo. Tengo ahí mis dos limoncitos. Voy a apartar. Y vamos a exprimir. ¿Listo? Ok. También importante aquí. Este zumo de limón. Esto me da. El carácter. Y también me da frescura. ¿Ok? Aquí estamos alistando. Lo que en un restaurante. Le llamaríamos el mise en place. Lo primero que tenemos que hacer. Alistar todo. Tener todo listo. Todo nuestro mise en place. Tienen esos colores lindos. De la bandera de México. Delicioso. Bueno. Importante aquí. Que prueben cómo está esto de sal. En su punto. ¿Qué voy a hacer yo? Miren lo que voy a hacer. Todo lo voy a ir alistando. En casitas. ¿Ok? Voy a ir apartando por acá esto. Y todo mi mise en place. Lo voy a ir alistando de casita. ¿Con qué fin? Con el fin de cuando vaya yo a armar. Mi preparación. Todo lo tenga listo. Y no esté corriendo. Que me falta algo. Listo. Importante. Por eso es la importancia de todo tenerlo listo en la cocina. Mi mise en place. Como yo lo necesito. ¿Vale? Ok. Listo. Primer mise en place. Mi pico de gallo. Listo. Voy a ir apartando. Ahora. ¿Con qué nos vamos? Voy a limpiar un poco por acá también. Voy a limpiar un poco. Nuevamente. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo. Si se dieron cuenta. Iba todo junto. Aquí no había una contaminación cruzada. Por ejemplo. Limpio muy bien. Quitarla. Seco mis manos. Entonces. Mientras la pechuga se cocina. ¿Qué otra cosa necesitamos? El frijol refrito. El frijol refrito. Es algo que. Ya lo mostramos elaborado. Pero. Viene muy duro. Entonces. Lo ideal aquí de este frijol. Que ya compramos enlatado. ¿Ok? Es que lo llevemos a un sartén. Y. Lo soltemos. ¿Vale? Entonces lo que yo voy a hacer por acá. Es. Voy a llevar. Mi frijol. A un sartén. ¿Ok? O un peroncito. O un sartén. Lo que ustedes quieran. Lo voy a llevar toda la lata. Yo les pedí media lata en la receta. Si a ustedes les queda. El frijol. Guárdenme inmediatamente. En. En un recipiente. Hermético. Para no desperdiciar. Y para que les dure. Y no se les dañe rápido. ¿Ok? Voy a botar mi latita por acá. Y aquí voy a agregar. Un chorrito de agua. ¿Si? ¿Por qué voy a agregar agua? Voy a prender mi fuego. Voy a agregar agua. Porque. Va a haber evaporación. Entonces yo necesito que. Mientras el se va calentando. Que es importante que esté bien calientico. Eh. Que no se me evapore. Y no me quede seco. Yo quiero un frijol. Que esté. Cremosito. ¿Si? Que esté bien cremoso. Entonces si vieron la cantidad de agua que le adicioné. Como un cuartico de pocillo. Por decirlo así. Un pocillo. ¿Vale? Mezclo muy bien. Y comienzo a calentar. Ojo. Consejo. Voy a botar esto de acá. Limpiar. Consejo. Siempre que. Que vayamos a calentar. No vamos a hacerlo al fuego máximo. Vamos a hacerlo a fuego medio. Si lo hacemos a fuego muy alto. Lo que va a pasar es que se va a comenzar a evaporar. Todos esos líquidos que tiene. La preparación en sí. Y pues al final lo que va a pasar es que. Me queda seco. No me queda rico. Se me puede quemar. ¿Ok? Entonces con paciencia. La cocina es de paciencia. Y de mucho amor. ¿Listo? Listo. Mientras mi frijol se va calentando. Voy a dejar por aquí y descansar al ladito. Con mi espatulita. Vamos a hacer nuestro sour cream. ¿Ok? Tenemos. Por acá. Media. Medio tarrito de queso crema. El sour cream lo venden hecho. Pero también. Digamos que como lo podríamos hacer. Con queso crema. ¿Vale? Y este queso crema si se dan cuenta. Viene. Viene bastante espeso. Viene. Bastante fijado. Viene duro. Ya su consistencia es bastante fuerte. Y aquí lo que vamos a hacer es un trabajo mecánico. Todos de planta me entenderán. Vamos a hacer un trabajo mecánico ahí en la lapidora. ¿Listo? Entonces. Yo voy a comenzar a mezclar. A mezclar. A mezclar. A hacer ese trabajo mecánico. Lo pueden hacer con una cuchara. Como yo les estoy diciendo en este momento. Y esto lo que va a hacer es que va a ir soltando el queso. ¿Sí? Esto lo que le llamamos es como cremar. Esto se le llama cremar. Que es como cuando uno crema la mantequilla. Esto que le va a dar. Una textura más suave a terciopelada. A mi queso. Y más rica. Aquí que me gusta. Aquí pueden adicionar agua. O. Pueden adicionar un poco de leche. Yo voy a adicionar una gotica de leche. Miren. Un chorrito. De leche. No más. Que me ayuda a soltar. Ok. Y yo voy mezclando. Suavemente. En sour. Que es importante. Ahí le puse pimienta. Entonces. Aquí el sabor. Tiene que tener. Pimientas. Son esas piquitas de pimienta que le vemos. Puede ser pimienta molida. O recién molida. Como yo la tengo en este momento. Listo. Otro poco más. Me encanta la pimienta. Le da muy buen sabor a las preparaciones. Luego. Listo. Comenzamos a darle trabajo. Miren como va soltando. Pueden hacerlo también con un batidor. Si se les hace más fácil. Con un batidor globito de mano. Uno. Ok. Este sabor. Tiene que ser saladito. Entonces vamos a adicionar. Un poco de salecita. Una pizca de sal. Listo. Y algo clave. Si tienen cebollín. Si. Si tienen cebollín. Pueden agregar cebollín. Al sabor. ¿Cuál es ese cebollín? Este que tengo por acá es uno. Es una clase de cebollín. Correcto. ¿Vale? Y el otro cebollín que podemos utilizar. Es por ejemplo. El tallo de la cebolla larga. Ese tallo verde de la cebolla larga. Podemos utilizarlo. También. Perfectamente. Y estamos aprovechando. Esos tallos que muchas veces nos botamos. Entonces lo importante aquí. Es que sea. Ese corte. Delgado. Miren. Este cebollín. Sea este. O sea el cebollín. De. De la cebolla larga. Le va a dar muchísimo sabor. A esta preparación. Muchísimo sabor. Y le va a dar. Un color también. Bien precioso. Son. Poditos. Que no se nos quede nada. Miren como está hirviendo ya. Miren como va soltando. Un frijol. Belleza. Y. Y. Super chévere. Espero alguno lo esté haciendo en la casa. En el mismo tiempo que yo. ¿No? Espero que lo estén haciendo al mismo tiempo. Listo. Seguimos mezclando. Seguimos mezclando. El cebollín también va al gusto. Si ustedes quieren adicionar. Más. Más cebollín lo pueden hacer. Esto también por ejemplo. Que es lo que le voy a tirar aquí. Esto también me queda. Para una papa crema. Entonces yo le adicionaría aquí una mayonesa. Esa frujo que ahorita hay de ajo. Con cebolla deliciosa. Un poquito acá. Y para una papa cocida. Delicioso. ¿Ya? Delicioso. Delicioso. Listo. Entonces miren como quedó. Miren acá como quedó esto. Suave. ¿Sí? Quedó suavecito. ¿Ok? Y también lo voy a llevar entonces a un bowl. Y voy a ir guardando en mi bowl. ¿Listo? Ya tengo mi misamplast de mi sour cream. ¿Ok? ¿Cómo van? Si tienen algunas preguntas. Pueden ir escribiendo en el chat. Si tienen alguna pregunta. De lo que sea. De pronto para que otras preparaciones. Me sirve lo que estamos haciendo. ¿Listo? Pueden ir preguntando. De una. ¿Ok? Segundo misamplast. Aquí en orden. Voy a ir apartando por acá. Todas estas cositas. ¿Listo? ¿Vale? Entonces. Tengo mi cebollí. Ya tengo mi sour. Tengo mi preparación lista. Ya. Lechuga. ¿Listo? Lechuga batavia. Importante. Tiene que ser lechuga batavia. Voy a mover un poco el cuchillo. Voy a moverlo acá. Tiene que ser lechuga batavia. Y la lechuga batavia se corta muy fácil. Muy fácil. Y me salen esas tiritas que a veces decimos. Bueno. ¿Pero qué? ¿Será que saco por capa la lechuga? Porque yo veo que le salen unas tiras súper chéveres. Finas. A las personas. Y yo como hago. Entonces miren. Muy fácil. Tengo mi lechuga. Esta es la parte del corazón. Voy a cortar a la mitad. ¿Ok? Con solo una mitad. Es perfecto. Entonces si se dan cuenta. Aquí está el corazón. ¿Qué hago yo? Con el cuchillo. Hago este corte. Un triángulo. Para retirar este corazón. Este corazón es amargo. Entonces es importante retirarlo. ¿Listo? Lo retiro. Y lo que yo voy a hacer es que voy a cortar nuevamente a la mitad. ¿Listo? ¿Cómo saco mis tiritas? Entonces miren. Tengo. A lo largo de la lechuga. Voy a comenzar a sacar mis tiras. ¿Listo? Ok. Miren. Mis tiras. Divinas. Mis tiritas. Súper sencillas. Cero complejidad. ¿Ok? Aquí que les recomiendo. Llevamos un colador. Y les vamos a pegar una bañadita en agua bien fría. ¿Listo? Esto las va a colocar crocantes. Obviamente también lavarlas. Pero las va a volver a colocar crocantes. Y las lavan muy bien. Aquí pueden escogerse de algo por ahí dañado mientras están lavándola. Listo. Y dejamos escurriendo. Yo lo voy a dejar escurriendo en un bolsito. Aquí al ladito. Para que no se me quede aguadita. ¿Listo? En un segundo. Vamos limpiando. Voy a ir apartando estas cosas por acá. ¿Ok? Un miniatura mientras por aquí la apartadita. Listo. Vamos a limpiar otro poco nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Háblenme los que están por ahí. Lo que quieran. ¿Listo? Entonces. Multitask. Siempre tenemos que hacer varias preparaciones. ¿Ok? ¿Qué deberíamos ir haciendo? Entonces. Yo por ahí les puse que tuviésemos un arroz. ¿Correcto? Un arroz listo. ¿Qué voy a hacer yo con ese arroz? Muy fácil. Para eso tengo mi guiso. Ranchero. Voy a sacar una vinta. Por acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mezclar. Guiso ranchero casero. Lo voy a poner a calentar. ¿Listo? Lo voy a poner a calentar. Como este arroz. Que tengo yo acá. Está recién hecho. Está caliente. Entonces. Miren me quedó sueltico. Que eso es lo importante. Cómo me quedó ese arroz de sueltico. Grano completo. Entonces. Voy a adicionar el arroz. Acá en el guiso. Una. Dos. Tres. Cuatro cucharadas bien grandes. Cinco. Listo. Seis cucharadas de arroz. ¿Vale? Voy a mezclar. Sí. Aquí tengo mi arroz rojo. Miren esa belleza. No. Qué delicia. Tengo mi arroz rojo. Este guiso casero. Como tiene. Un. 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 Un olorcito a comino. Es delicioso. Y la cocina mexicana utiliza también mucho el comino. Miren. Ya tengo mi arroz rojo. Díganme. Qué me compliqué. Haciendo el arroz desde cero. Un montón de cosas. Y para eso tengo también nuestros productos deliciosos. Que me ayudan. A tener esto. Parpatadas. Como decimos. Y aquí le voy a adicionar. Cilantro. Cilantro. Bueno. Voy a tomar. Otras cejitas de cilantro. Clave. Y se las voy a adicionar. Si no tienen cilantro. Pueden reemplazarlo. Por. El. Perejil. ¿Listo? Pueden adicionar un poco de perejil. Eso va al gusto. ¿Vale? Pueden. Ya quité. Igual limpio. Miren que es muy fácil. Muy. Muy. Muy fácil. Hago aquí también mi molvito de. Del cilantro. ¿Vale? Y adiciono a mi arroz. Y esto también le va a dar. No se imaginan. El aroma que le va a dar. Si le gusta la cebolla. Cruda. También le pueden adicionar aquí cebolla cruda. Picadita. Sin repicar. ¿Ok? Ya tengo mi arroz rojo. ¿Vale? Mi arroz rojo. Que este es con el que voy a armar los burritos. ¿Listo? Voy a limpiar por acá. Voy a ir limpiando. Con mi cuchillo. Y. Ya esa pechuga. Voy a revisarla como va. Vamos a revisar esta pechuga. ¿Si? Si me dan un segundo. Voy a sacar por acá. Un segundito. Aparto. Miren esto como va. Aquí se pueden ayudar con un cuchillo. Lo que hacen es que introducen un cuchillo. Para ver como está la cocción de la pechuga. Se me empañaron las gafas. Está perfecta. Miren acá. Miren. Ya está esa pechuga totalmente cocinada. Voy a apagar. Tiempo apenas. Lo tenemos apenas el tiempo. ¿Listo? Entonces. Voy a sacar estas pechuguitas. En. Un bowl. ¿Ok? Voy a sacar estas pechuguitas en un bowl. Yo las cociné con todo. Y casi. Y la piel. Porque la piel me va a también a dar un poco de sabor. De ese sabor que carece la pechuga. ¿Ok? Voy a dejarla reposar un segundito. Por acá al ladito. ¿Ven? Este fruto aquí me sirve para hacer un arroz con pollo delicioso. Con fruto después. Con salsa de tomate. Delicioso. Imagínense. Y aquí tengo todo ese fruto. Todo ese saborcito para el arroz con pollo. Bueno. Ya por allá tengo mi pechuga. Voy a esperar que se enfríe un poco para desmecharla. ¿Ok? Y esa pechuga. La vamos a mezclar también con. El guiso. El guiso casero. Aquí les recomiendo con la pechuga más el guiso ranchero. Si lo tienen. Si no. No pasa nada. El guiso casero también está espectacular. No consiguieron guiso. Entonces pueden hacer un hogadito. Con la pastita de tomate. Un poquito de salsa de tomate. Y mezclan con un hogadito la carnecita desmechada. La pechuguita desmechada también. ¿Vale? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de preparación? Vamos a hacer entonces la bebida. Dijimos que íbamos a hacer un té. Voy a poner a calentar el agua. Vamos a hacer una bebida de té Lipton. Con hierbabuena. Delicioso. Este lo vamos a hacer con té de infusión. No lo vamos a hacer con el iced tea que tenemos de lata. Sino con el té de infusión. Para que se den cuenta que también podemos hacer bebidas deliciosas. Con esas infusiones que tenemos. Podemos hacer un montón de bebidas. Podemos hacerlo con cualquiera de los aromáticos. Podemos hacerlo con hierbabuena. Como el que voy a hacer hoy. Podemos hacerlo con piña. Podemos hacerlo con cáscaras de piña. También. Con lo que nos guste a nosotros. Aromatizar. Con otros. Por ejemplo. Otras frutas. Se los recomiendo con frutas cítricas. Una maracuyá. Un lulo. Delicioso. Con un lulo también. Sería espectacular. ¿Ok? Entonces. Mis amplas. Voy a ir apartándome mis amplas por aquí. Para ir viendo. Tengo mis maizitos. Jalapeño. ¿Listo? Quesito cheddar. Que lo voy a optimizar. También. ¿Vale? Mientras se calienta el agua. Voy a hacer un guacamole sencillo. Súperamente sencillo. ¿Ok? Y aguacate. Es importante que ese aguacate estén en su punto. ¿Vale? En su punto. Que esté en su punto es aguacate. Y vamos a retirar toda esta. Esto de queda de la pepita. Muchas veces nos complicamos con ese guacamole. Pero en realidad es muy sencillo. Y no es más que tomar con un tenedor y comenzar a espichar. Muy, 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 muy sencillo. Entonces. Cuando el aguacate está. La cáscara sale. Casi que solita. ¿Si ven? Y le está desprendiendo. Solita la cáscara. Me puedo ayudar aquí con. Con un cuchillo. Con lo que tengan planito. Voy a ir desprendiendo esta cáscara. Para hacer. Mi guacamole. Ya aquí lo tengo listo. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a cortar acá. En unos cubos grandes. Y voy a ayudarme con un tenedor. Vamos a limpiar esto por acá. Voy a llevarme esto. Vamos a hacer esto muy, muy sencillo. Limpiemos. Siempre estar limpiando. Ojo. Importante. Importante. Que voy a acercar. Sal. Pimienta. ¿Ok? Sal y pimienta. Eso es lo que voy a acercar. Un tenedor. Y voy a comenzar a espichar. Contra las paredes. ¿Listo? Si quieren. Pican primero con el lomo. Importante que en el guacamole mexicano. Siempre queden trocitos. Que no les vaya a quedar esto como un puré muy suave. La idea es que les queden trocitos por ahí. Que se sientan esos claves. ¿Ok? No sé si a veces les pasa que se les oxida el guacamole. Entonces ya les voy a dar un truquillo. Para que no se les oxide. ¿Ok? Aquí entonces voy a agregar sal. Sal. Pimienta. ¿Listo? Vamos a mezclar muy bien. Si quieren. Cilantro está bien. Si no quieren. No pasa nada. Yo no le voy a adicionar. Yo quiero sentir el sabor puro del guacamole. Y por acá que le voy a adicionar. Tenemos. Una. Mayonesa espectacular. Mayonesa. Voy a agregar una cucharadita. De mayonesa fruco. Artesanal. O pueden adicionarle. También. Light. Va muy bien. La mayonesa. Me va a dar cremosidad. Y adicional a eso. Va a permitir. De que no se me oxide tan rápido. Mi guacamole. ¿Ok? Miren como se ven esos trocitos. Así gruesos. Es deliciosísimo. ¿Listo? Entonces ya tengo. Mi mise en place. De mi guacamole. Perfecto. ¿Listo? Entonces. Vámonos con la bebida. Súper sencillo. ¿Qué necesito? Acompáñenme por acá. Wow. Tengo. Una teterita. La tengo por acá mi té. Vamos a hacer para. Un litro larguito. Un litro y medio. Tengo. Cinco bolsitas de té. Voy a hacer una infusión. Rápidamente. Con mi té. Voy a utilizar cinco. Lo quiero bien. Un fuertecito. Que me sepa. Bastante té. Ese té delicioso. Algunos a veces dicen. No. Pero es que el té es un poco amargo. Entonces. Los invito a que hagamos. Otro tipo de preparaciones. Como esta. Donde. Entonces. Tengo mi técito. Y vamos a hacer. Esta infusión acá. La tetera. Listo. Ahí tengo medio litro. Hice la infusión en medio litro. Estoy haciendo la infusión. Recuerden que esos son unos. Tres, cuatro minuticos. Voy a tapar. Tres, cuatro minuticos. Y yo mientras voy. Alistando los ingredientes. Para esta preparación. Que son hierbabuena. Azúcar. Listo. Unos limones por acá que tengo. ¿Vale? Voy a ir alistando un poco de agua. Bien fría. Y hielo. Ok. Entonces. Mientras. Yo voy a traerme mis pechuguitas por acá. También. Voy a traerme un poco de agua fría. Lo importante. Que sea agua fría. ¿Vale? Vamos por acá de agua fría. Voy a traerme un poco de hielo. También clave. El hielito. Para que quede frozen. Preguntas. No hay preguntas. Si no tienen preguntas. Es porque todo está entendido. Ok. Por acá me he visto. Listo. Pero. Mientras esa infusión se hace. Importante entonces. Que vayamos. Desmechando este pollo. Ya lo necesitamos. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esta piel. Mi pollo. Voy a quitar esta piel. Si tienen un poquito ya de callo de cocinero. Como yo. Se les va a ser más fácil. De mechar. ¿Listo? Entonces es importante que retiren como toda esta parte de los huesitos. Que no les queden los huesitos. ¿Vale? Vayan retirando todo. Que solo dejen las pechuguitas aquí. Ya solitas. Esto huele delicioso. La sola pechuguita con el caldo. En la cocción hecha. ¿Vale? Y nos ayudamos. Hay una manera de hacerla también. Y es que pueden tomar una batidora. Y le dan con una batidora aquí. Y se desmecha totalmente el pollo. En segundos. ¿También? ¿Listo? Esa es otra. Otra manera. De desmechar mi pollo rápidamente. ¿Listo? Importante la cocción que les quede jugosa esa pechuga. Que no les vaya a quedar seca. O sea, que sea el tiempo que es. Miren que nosotros nos demoramos 20 minutos a fuego bien alto. Cocinando esa pechuga. Voy a darme un poco las manos. ¿Listo? Voy a ir metiendo otro sartén. Entonces voy a poner a cocinar mi pechuga con el guiso. Voy a ir calentando mi guiso. Lo voy a mezclar con mi pechuga. ¿Vale? Entonces, mientras el guiso va tomando temperatura a fuego medio bajo. Yo voy a ir desmechando mi pechuga. Y la puedo ir adicionando directamente a la sartén. Para no perder tiempo. El desmechado se los recomiendo que no sea tan delgado. Que seamos generosos. Es un desmechado chévere, gruesito. ¿Vale? Aquí si les gusta, por ejemplo, algún tipo de chile. Le pueden adicionar algún tipo de chile aquí. Y va a ser también muy práctico. Muy fácil. ¿Ok? ¿Listo? Vamos agregando rápidamente. Esto es de rapidez. ¿Listo? Como aquí se están quemando. Lo hacen más rápido así como yo. Me siento solo. Me siento solo que no hablan. ¿Qué pasa? No preguntan nada. ¿Todo está claro? ¿Listo? Entonces, seguimos rápidamente. Miren como estamos haciendo estas preparaciones de sencilla. En tiempo más que record. Rápido. Teniendo todos los ingredientes que se necesitan. Analizándolos aquí. ¿Vale? Ok. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Es de todos. Todos invitados a que sigan también las redes para que vean todas las preparaciones deliciosas que hacemos con todo nuestro portafolio. Listo. Vale, aquí está. Voy a utilizar la mitad de esa pechuga. Voy a dejar esta para otra cortación después. No la voy a utilizar ahorita. Voy a apartarla. Con un sobre. Alcanza para media pechuga perfectamente. Voy a lavar en mis manos. Vamos a mezclar aquí con... Pregunta. Con... Con el... Con las pinzas. Bueno, por acá más en... Bueno, para los que acabaron de entrar, entonces, un recuento breve. Estamos haciendo los nachos. Unos nachos con pollo. Y vamos a hacer unos burritos también con pollo y arroz. ¿Qué necesitamos para eso? Pues comenzamos con una pechuga. La pusimos a cocinar con dos cubos de caldo de gallina. Un poquito de cebolla. Cuando la pechuga ya estuvo cocinada, pues la desmechamos. Y están viendo este proceso. La colocamos a terminar la cocción con el guiso. Con el guiso casero. Como les decía, pueden utilizar el ranchero también. El misamplast para eso. Si se los muestro. Hicimos un pico de gallo. Por acá lo tengo. Un pico de gallo. Picado de tomate. En cubos con la cebolla. También. Sour cream. Un poco de guacamole. Listo. Que vamos a utilizar nuestros nachitos. Perfectamente. Listo. Y por acá tenemos otros ingredientes como la lechuga. Vamos a utilizar lechuga. Vamos a utilizar lechuga. Vamos a utilizar maíz. Bueno. Y un arroz que les pedí que tuvieran un arroz listo. Y lo que hice fue que tomé media taza de arroz ya. Dos tazas de arroz cocinado. Y las mezclé con el guiso también casero. Para tener un arroz rojo mexicano. Al cual le adicioné cilantro. Importante. Listo. Entonces. Este pollito ya está. Lo voy a dejar en temperatura baja. Y yo creo que ya vamos a comenzar entonces con ese emplatado. Ya no nos falta nada. Listo. Vamos a ver cómo va la infusión. Nuestra infusión. Miremos. Vamos a servir acá. Opa. Aquí se me fue. Qué pena. Ahí está perfecto. Miren ese color del té. Ese color del té está así por la cantidad de té que adicionamos. ¿Ok? Por eso queda en ese color súper chévere. ¿Vale? Me encanta. Así. Entonces. Súper. Que estén haciendo ahí las preparaciones. Que les quedamos súper chévere. Me encanta. ¿Vale? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Miren. Yo voy a ir llevando el té a la licuadora. Aquí es donde vamos a hacer todo. En la licuadora. Voy a adicionar unas hojas de hierbabuena. ¿Listo? Voy a adicionar unas hojitas de hierbabuena. Unas 20. Les dije yo. ¿Listo? Dependiendo de la cantidad. Si tienen esa hierbabuena que es grandísima. Entonces. Adicionen por ahí unas 12. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? Miren la cantidad de hierbabuena. Ahí lo pueden ver. Miren. ¿Vale? Y lo que voy a hacer yo es. Ya. Con parar esa cocción. Del. Del té. O más que parar la cocción. Pues. Adicionar el agua fría. Que teníamos por acá. Vamos a adicionar. El agua fría. Otro medio litro. Perfecto. Ahí llegué. Ahí llega ese medio litro. Vamos a limpiar por acá un poco. Listo. Perfecto. Y. Voy a adicionar. Aproximadamente. Unas. Dos cucharadas. O cuatro cucharadas de. De azúcar. Voy a adicionar dos. A mí me gusta con poco azúcar. Una. Dos. Listo. Dos cucharadas. Si quieren pueden agregar otra. Vamos a agregar una más. Tres cucharadas. Ok. De azúcar. Aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a exprimir dos limones. Ok. Vamos a exprimir dos limones. Voy a cortarlos. Voy a buscarme otra tablita. Voy a organizar un poco acá. Vamos a ir apartando. Estos limones miren que están suavecitos. Entonces. También el mismo procedimiento como lo hicimos cuando escurrimos los limones allá. Voy a adicionar dos limones. Estos limones también me van a dar frescura. Otros sabores. Si quieren pueden reemplazar por ejemplo el azúcar por miel. No hay problema. O con cualquier tipo de endulzante que ustedes gusten. Miren como exprimo yo el limón. Si se dan cuenta yo le hago solo un esfuerzo que me da mi puño. Mi mano. Y ya. Si yo comienzo a hacerle mucho esfuerzo al limón. Comienzo a amargar. Porque la cáscara amarga. Ok. Súper. Súper. Súper William. Que haya esa receta allá con family. Buenísimo. 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 Me encanta. ¿Listo? Voy a ir botando por acá estas cositas. Ok. Y bueno. Me dicen. Se puede hacer con cualquier sabor de té. Perfecto. Mira. Yo no encontré el. Este de Jamaica que tenemos también. Me encanta. O el de manzanilla miel. Es delicioso también. Delicioso. ¿Vale? Con el que use. Entonces. Hielito. Listo. Buen hielito. Ok. Colocamos la tapita. Voy a apartar esto. Un poquito. Te déjame un segundito. La aparto. Y vamos a procesar. Ok. Al máximo que les dé su licuadora lo hacen. Ok. Ojo. Posiblemente no le vaya a quedar tan frozen si lo hacen en la rapidez como yo lo estoy haciendo por el video. Porque no lo van a tener frío frío. Pero ustedes lo que pueden hacer es hacer ese té. Esperar a que esté frío la infusión. Y luego. Pues ya hacen la parte del licuado. Voy a buscarme otro limoncito. En un segundo. Voy a buscarme otro limoncito. Para la decoración. Voy a sacar una rodajita de limón. Que es súper fácil. Una rodajita de limón. Un poquito. Un poquito. Para la copita. ¿Vale? Ahí por ejemplo pueden agregarle unas hojitas de hierbabuena enteras al fondo. Por ahí. Dejan este poquito para el final. Y lo que pueden hacer es. En este caso. Yo voy a agregar un poco de hielo. Para que quede más frío. ¿Listo? Voy a servir. Mi bebida. Guau. ¿Listo? Ahí agregamos. Nuestro. Nuestra bebida entonces de té. Súper refrescante. Deliciosa. Y la otra la pueden servir en una jarrita. Para que vayan sirviendo a sus invitados. A la familia. Bueno. ¿Qué más invitados que la familia? ¿No? Qué importante. ¿Listo? Y quedó apenas. Si quieren pueden agregar unas rodajitas de. De limón. Ahí al. Al. Al recipiente también. Para que me suelte todo el sabor. A ver si tienen algunas preguntas por ahí sobre esto. Yo voy a probarlo. A ver qué tal. Refrescante lo necesitaba. Uf. Qué delicia. Bueno. Entonces. Mi pollo. Ya está. Voy a apagar. Listo. Si se dan cuenta. Está. Ya con la salsita. Miren cómo se les pegó. Delicioso. Si quieren más salsita le pueden adicionar más. Si lo quieren más rojito le pueden adicionar más. Yo por ejemplo le voy a adicionar un puntico de algo. Que tengo por acá que me llegó. Deme un segundo. Tomate. Tomate. Picante. Listo. Por acá tengo esta. Esta belleza que me llegó ahorita. De fruto tomate picante. Voy a adicionarle un poco. Para que me dé. Si se dan cuenta. Yo a todo lo he echado picante. Si. Porque me encanta que toda esa preparación tenga. Ese puntico de ají delicioso. Listo. Entonces. La salsa de tomate aquí me va a dar como un dulzorio picantico delicioso. De esa nueva que tenemos. Espectacular. Esos al gusto. Miren como van saliendo cosas. En la cocina de lo que tenemos. Ok. Entonces listo. Ya yo me voy a preparar para tener ya todo y comenzar a servir. En un segundo. Y. Entonces. Voy a servir también. Mi pollo. Lo voy a tener aquí listo. Para armar. Ok. Apenas. Un pollo listo para armar. Listo. Mi arroz. También. En mi tazita. Ok. Mi arroz en la taza. Y vamos a comenzar entonces con el armado. De esta cosa tan chévere. Ok. Acá tengo. Lo voy apartando. Muy bueno. Tengo. Miren como voy alistando todo mi bisamplase de frente. Si. Estoy dejando todo lo que voy a utilizar de frente. Ok. Por acá yo tengo un quesito. Mozzarella. Que vamos a utilizar. Si. También. Importante. Lechuga. Para. Vamos a utilizarlo para tanto los nachos. Como. Para. El burrito. Listo. Entonces. Por acá a mí. Me voy a ir apartando. Por esto que me voy a necesitar. Para comenzar con. El montaje y el platado. Vale. Voy a buscar un platico. Un segundo. Y vamos a rayar un poco de queso. También aprendieron a cojar el queso. De todo se aprende. Vamos a rayar entonces este queso. Importante que cuando rayen queso. Si se dieron cuenta. Yo lo acabo de sacar de nevera. Si tienen bloque. Y no lo tienen rayado. Siempre es importante rayar el queso frío. Parece. Una locuna. Algo absurdo. Pero va a ser mucho mejor. Porque así las tiras van a salir completas. No se les va a cuartear. No se les va a partir. Listo. Entonces. Por aquí mi quesito rayado. Listo. Voy a dejar esto por acá apartadito. Y bueno. Entonces vámonos. Vámonos a la obra. Con lo que es. Voy a limpiar. Entonces. Vámonos primero. ¿Con qué quieren que nos vayamos primero? Con los nachos. O con la... Yo quiero que con los nachos. Listo. Entonces. Para los nachos. Platico. Mis nachos. ¿Ok? Pueden ser triangulares. O el que quieran. Mi frijol. Que está. Tibiecito. Caliente. Miren. Miren cómo está desuelto. Así no les va a salir. De la lata. Miren. Por eso la importancia. Entonces. Miren cómo va esto. Tomo con una cucharada grande. Y voy al medio. Listo. De mi frijol. Ojo. Miren eso. Ahí. ¿Ok? ¿Qué hago? Palmado. Que caiga. Listo. Y comienzo entonces. A armar. Mis. Nachos. Comienzo a colocarle al lado. Los. Totopitos estos. ¿Vale? Lo voy colocando ahí al ladito. Miren cómo lo vamos armando. Como una florecita. ¿Ya? Ok. Súper sencillo. ¿Vale? Sencillísimo. Qué chévere. Aquí vamos armando como una florecita. Vamos colocando encima del otro. Cada puntita que vaya pegando al. Al frijol refrito. ¿Listo? Eso me va a ayudar a levantar. Ok. Miren que se arma como una flor. Qué chévere esto. Entonces. Aquí que viene. Un poquito de queso. Miren. Un poquito de queso. Solo un poquito aquí primero. Un poquito de queso. Listo. Un poquito de queso. Ok. Luego. ¿Qué le he hecho? Vamos a echarle pollito. Aquí. En el medio. Ok. Pollito en el medio. Listo. ¿Vale? El pollito. ¿Listo? Entonces. Aquí que va. Me voy con mi queso cheddar Hellman. Entonces. Hago una vueltecita. Miren como el círculo. Voy otra vez con el queso cheddar. Listo. Y aquí con qué vuelvo. Vuelvo con queso. La delicia. La delicia. Con el quesito. Y. Esto lo voy a llevar aquí. A microondas. Vamos a microondas. Vamos a llevarlo. Un minuto a microondas. Ok. Que se derrita ese queso. ¿Vale? También digamos que si hago una cantidad grande en mi casa. Y quiero hacerlo como en una bandeja de horno. Lo puedo llevar al horno. Y queda gratinadito. Delicioso. Ok. Mientras entonces vamos a hacer el burrito. Voy a calentar mi sartén. Voy a llevar mi tortilla. Y les aparto esto para que vean bien. Voy a apartarles todo esto. Un segundo. Aunque no los deje ver. Listo. Voy a llevar aquí a mi sartén a calentar bien mi tortilla. ¿Vale? Los burritos que tengan un buen tamaño. Que tengan buen, 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 buen tamaño. Ok. Entonces. Juego alto. Vamos a esperar a que vaya calentando. Mientras va estando mi... 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 Y también mi... Mi nachos. Vamos a ver. Ya pitó. Otros 30 segunditos le faltan. Vamos a adicionar otros 30 segunditos. Mientras me voy trayendo mi sour cream por acá. Mi pico de gallo. Voy a buscarme otra cucharita. Listo. Otra cucharita para el arroz. Por ahí está. Miren que veis esto de último. ¿Vale? Para servir. Para que sea bien bonito. ¿Ok? Listo. Todavía le falta. Súper. Súper Johnny. Qué chévere. Tamaño XL es perfecto. Es el mejor para hacer eso. Es el mejor. Wow. Miren esto. Miren esto cómo salió. Belleza. Wow. Entonces. Aquí qué hago. Entonces. Me voy. Pico de gallo. Mezclo muy bien. Ok. Mezclo muy bien. Y comienzo a adicionar mi pico de gallo. Así que caiga desde arribita. Miren. Desde arribita. Ojo. Tienen que escurrirlo. ¿No? Me acordé. Qué delicia. No, 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 no. Pico de gallo. Aquí adiciono entonces. Aguacate. Acamole. Y adiciono en la otra esquina. Mi sour cream. Listo. Y por acá podemos finalizar bien bonito. Importante siempre chicos. La presentación. A la familia. A todos. Ok. Miren. Unas hojitas de cilantro fresco. Que me den frescura. Delicioso. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestros nachos. Perfecto nuestros nachos. Listo. Miren esa belleza. Entonces vamos a probarlos a ver qué tal. Qué tal me quedaron. Yo no sé qué tal me quedaron. Miren que está untadito de frijol un poquito. Y ahí lo que hago es que unto de sáhuac, guacamole. Delicioso. Bueno. No, no. Delicia. Vámonos con el burrito. Listo. Entonces. Ahí está. Por aquí al lado. Miren mi tortilla. Está flexible. Miren. Si ven. La calenté. Está flexible. Eso es lo importante. Entonces. ¿Cómo se arma esta belleza? También. Fácil. Entonces. ¿Qué tenemos que utilizar primero? A mí me gusta. Primero. Sour. Miren. Echan un poco de sour. En el medio. Listo. Adicionar sour. Luego del sour el arroz. ¿Por qué? Porque el arroz se me pega. Se me ayuda a pegar con el sour. Por eso el arroz. Listo. Solo este poquito. ¿Vale? Luego de eso va. Mi pollo. Buen pollito. Buen pollito. Ok. Luego de eso. Entonces. ¿Qué vamos a adicionar? Un poco de maíz. Un poco de maízito. Ok. Vamos a agregar. Un poco de. Pico de gallo. Delicia. Vamos a adicionar el. Guacamole. Quesito. Acá. Queso. Lechuga. Clave la lechuga. No se imaginan. La crocancia. Y el sabor. De frescura. Que le da la lechuga. No me lo van a creer. Y. Una amiguita. De queso cheddar. Chan. Listo. Ahí estuvo. Si les gusta picante. Como a mí. Jalapeñitos. Miren esa delicia. Jalapeñitos. Enteros. Como me encanta. Bueno. Ahora viene. La magia. Como es. Miren esto. Listo. Miren aquí. Muchas veces no sabemos. Como envolverlo. Listo. Es más. Les voy a enseñar el truco. De como lo hacen en los restaurantes. Vamos a ver. Si me sale. Tengo por acá. Un poco de aluminio. Vamos a sacar. A ver si me sale. No sé. Mi aluminio. Si. Entonces lo que hago aquí es. Miren. Envuelvo. Ojo. Miren todo el espacio que queda acá. Si. Entonces. Envuelvo aquí. Cierro. Vale. Cierro. Y tiro de una. Adelante. Y recojo. Meto esquinas. Y tengo mi burrito. Miren eso. Entonces. Que hacen en lo que vemos. Miren. Un poquito de aluminio. Chave. Envuelve. Un poquito de esto acá. Envuelve. Si se dan cuenta. Como nos entrega. Estamos haciendo burritos. En la casa. Delicioso. Y cortamos. Aquí con un cuchillo. Vamos a ver que tal quedó. Miren eso. Wow. Que delicia. Que delicia. Que delicia. Listo. Si queremos dejarlo fuera de aluminio. Perfectamente también. Voy a traer un platico por acá. Nos podemos servir en un platico. Como ustedes quieran. Vale. Miren. Por ejemplo. Que podemos hacer ahí. Ahí lo que podemos hacer es. Si quieren. Servirle. Un poquito de. Cada cosita. A las personas. Ahí se desbarató acá. Un segundito. Sí. Listo. Ahí. Un aguacate. El pico de gallo. El pico de gallo. El pico de gallo. Si lo voy a servir en un recipiente. El pico de gallo. Si lo voy a servir en un recipiente. Por el líquido que tiene. Ok. Listo. Y si queremos por ahí. Un jalapeñito. A este pico de gallo. Y. Finalizamos también con un poco de lechuga por acá. Delicioso. Si quieren más. Entonces. Como si estuviéramos sirviendo ensaladita aparte también. Como. Como quieran. Atender a las personas. Y bueno. Miren. Esta belleza. Vamos a ver por acá. Los dos platillos. Finalizados. Entonces. Muy sencillos de hacer. Muy prácticos. Y. Vamos a traer nuestra bebida. Con nuestra bebida. Delicioso. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espectacular. Espectacular. Bueno. Espero. La verdad es que. Les haya gustado esta receta. Súper sencilla. Simple. De mucho mis ampladas. De tener las cosas listas. Para disfrutar con. Con nuestra familia. Cuidando mucho ahorita. En estos tiempos de COVID. Sí. Estar en casa. Cuidándonos. Si tenemos que estar en casa. O pues. Si tenemos que ir a las plantas. Y todo. Con el mayor cuidado. Siempre. Y bueno. Saben que siempre. De parte de. HR. Y de todos los departamentos. Estamos contigo. Estamos todos unidos. Siempre. Siempre. De mano. Lo que necesiten. Y bueno. Yo un servidor. Más de ustedes. También. Encantado. De que. Les haya encantado. Estas dos recetas. Supremamente sencilla. Para que. Complacan a sus padres. O a ustedes mismos. También. Las pasen delicioso. Con sus familias. Y bueno. Chao. Chao. Y espero. Que nos podamos ver. Para otro live delicioso. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video.